Es una señora que hasta que no entró de enchufada de Montero en el Congreso, pues no tenía ninguna trayectoria en el sector privado. En el ámbito que yo podía poner babysitter. Sí, pero tampoco lo pone. Y luego, ¿por qué pasan este tipo de cosas? Es que el perfil de esta señora, de María Teresa Arevalo Caraballo, es muy parecido al del director general de Derechos de los Animales, que puso Pablo Iglesias, que es otro que tiene formación, este por lo menos tiene formación en bellas artes, pero no es biólogo, no es veterinario, y está para tomar decisiones sobre una materia que desconoce absolutamente porque tiene un restaurante vegano. Ese es el perfil de la gente que le gusta a Podemos, que es gente absolutamente incompetente en todos los sentidos, en el profesional también, y les ponen a tomar decisiones. Pero cuando tú te vas, ya lo que es de frenopático, tú te vas a la descripción del perfil que hace esta señora, y claro, como no tiene estudios, como no tiene trayectoria en el sector privado, como no tiene ninguna trayectoria profesional, pues nos habla de su vida, que está muy bien, que será muy bonito, que será muy bucólico, que todos tenemos buenos sentimientos, pero eso no es causa para estar en un cargo público cobrando los miles de euros que cobra. Y dice la biografía de esta buena señora, nací en Ciudad Real hace 34 años, crecí en el pueblo de Miguel Turra, y después de aprobar la prueba de acceso a la universidad, me trasladé a Madrid para realizar mis estudios. La situación era precaria, que nos afecta a tantos en este país, me obligó a volver al pueblo. Desde mi adolescencia participé de manera puntual en movilizaciones estudiantiles, pero no es hasta mi llegada a la Facultad de Ciencias Políticas de la Comprutense cuando comienzo a implicarme activamente en la militancia política y en los movimientos sociales. En lugar de estudiar, por ejemplo... Ahí es donde conoce a los que serían luego los líderes de Podemos. Exactamente. Y luego dice, mi activismo político, nunca mejor dicho, Javier, muy en hilado, porque dice, mi activismo político siempre ha tenido como objetivo luchar por una sociedad más justa y con oportunidades para todos. Para mí la política es el instrumento con el...